Las elecciones en Estados Unidos trascienden las fronteras nacionales y marcan el pulso de la política global. En el Frente Demócrata, Joe Biden, el actual presidente, busca la reelección, pero no logra despegar en las encuestas. Hoy todas las miradas convergen en el candidato republicano Donald Trump, cuya victoria en las primarias de su partido parece inevitable y podría repetir el combate de fondo de 2020. A pesar de las múltiples batallas judiciales que enfrenta, el exmandatario ya inició su carrera presidencial, marcando el regreso de una de las figuras políticas más disruptivas de los últimos años. ¿Quiénes son los adversarios que deberá derrotar en el Frente Interno? ¿Podrá superar los obstáculos judiciales para volver a presentarse como candidato? ¿Qué dicen las encuestas de cara el 5 de noviembre? ¿Cuáles son las reales posibilidades de Trump de volver a hacer a Estados Unidos grande otra vez? Las elecciones presidenciales de 2020 fueron las más disputadas desde las que enfrentaron a Al Gore y George W. Bush a principios de este siglo. La victoria demócrata y las alegaciones de fraude crearon un capítulo controvertido. Semanas de tensión y denuncias culminaron con desestimaciones judiciales en diversas jurisdicciones. Frente al adverso resultado, Trump optó por no respaldar la transición gubernamental, nunca entregó los atributos a su sucesor y, desde su refugio en Mar-a-Lago, prometió un regreso inminente. Antes de abandonar la Casa Blanca, un evento clave marcó sus últimos días en el poder. El 6 de enero de 2021, tras su discurso en el mitín Save America, seguidores asaltaron el Capitolio en un intento de evitar la certificación de la victoria de Biden. Pero a pesar de rumores de un fallido golpe de Estado, el demócrata asumió el cargo. Sin embargo, esa sombra no iba a impedir que Donald soñara con volver y cumpliera su promesa de presentarse como candidato en las primarias republicanas. En estos tres años fuera del ejecutivo, Trump tuvo que someterse a la votación de un juicio político y una serie de procesos judiciales. En 2021, afrontó un impeachment en la Cámara de Representantes por el asalto al Capitolio. Y si bien los demócratas no lograron reunir la mayoría de los dos tercios necesarios en el Senado para que el juicio político saliera adelante, aún hoy la figura de Trump sigue dividiendo aguas. Tanto es así que los estados de Michigan, Minnesota, Georgia y Colorado buscaron prohibir su candidatura presidencial. Colorado fue el único que dictaminó la exclusión bajo la catorceava enmienda, la cual prohíbe a cualquier persona que haya participado en insurrección o rebelión ocupar un cargo federal. Trump apeló rápidamente la decisión y ahora es la Corte Suprema de los Estados Unidos la que determinará si el republicano será habilitado o no a nivel nacional. Sin embargo, esta no es la única causa que enfrenta. En junio de 2023, el fiscal especial Jack Smith lo acusó de 37 cargos, incluyendo la Ley de Espionaje y Obstrucción a la Investigación, por conservar documentos clasificados en su resorte en Mar a Lago tras dejar la Casa Blanca. También pesan sobre sus empresas condenas de fraude y evasión fiscal. A pesar de las complicaciones judiciales y hasta tanto no se expida la Corte Suprema, Donald Trump puede iniciar su campaña y presentarse a elecciones primarias. Su spot en X fue el primer acto de campaña real y tuvo varias particularidades. La vuelta de su slogan Make America Great Again, la identificación de enemigos entre los que resaltan demócratas, republicanos y el todo del establishment periodístico, y una batería de propuestas para los estadounidenses musicalizadas por Run Boy Run. Pero, ¿qué oportunidades reales tiene Trump de volver a la Casa Blanca? Las encuestas varían, pero todas concuerdan en que lejos de perjudicarlo, los procesos judiciales fortalecieron su figura y dieron mayor peso a sus teorías conspirativas. Para ilusionarse con la presidencia, Donald Trump debe superar las primarias republicanas. Allí se enfrentará a una vieja conocida, la actual congresista y ex gobernadora de Carolina del Norte, Nikki Haley, quien fue su embajadora ante la ONU entre 2017 y 2018. Los sondeos hablan de una categórica preferencia por Trump, con una intención de voto del 62.7%. De triunfar en las primarias, algo que prácticamente se da por descontado, se encontrará en los comicios nacionales del 4 de noviembre con el mismo rival que enfrentó en 2020, el actual presidente Joe Biden. Hoy se habla de una ventaja de Trump en siete estados considerados claves a la hora del voto en el complejo sistema electoral estadounidense. Arizona, Michigan, Nevada, Pennsylvania, Wisconsin, Georgia y Carolina del Norte. Pero el proceso electoral es largo y aún puede deparar muchas sorpresas. ¿Podrá Donald Trump llegar a la presidencia? ¿La Corte Suprema será capaz de frenar su carrera política? En caso de ganar, ¿cuál será el destino de su política internacional? ¿Qué pasará con Vladimir Putin y la guerra en Ucrania? Nos vemos en el próximo informe.